Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal MoniCosmetics y el día de hoy les traigo un vídeo con compras, ya saben eso siempre nos encanta a las mujeres y en esta ocasión no son maquillajes que haya comprado yo por la zona de Javier Mina o de Obregón, estos son productos que compré en una tienda que conocí en línea que pues bueno por medio del instagram detecté que tenía algunas de las paletas que a mí me gustan y de las cuales yo tenía intención de comprar y pues bueno parte de esta compra pues es un detalle por parte de mis hijos y pues ni tarda ni perezosa ya ustedes saben me contacté con esta tienda fui a comprar algunos de los productos y pues bueno son los que vamos a estar mostrando el día de hoy y pues algunas cosas ya las habrán visto en su mayoría a lo mejor con algún tutorial con otras compañeras que son bloggers, la tienda es azúcar, moda y belleza y pues ya me saco toda la zona para no estar con este ruidazo, la bolsa es bastante crujiente pudiéramos decir y pues bueno esta tienda vende de mayoreo y de menudeo si tú quieres que te den precios que realmente sean competitivos durante más bien dentro del mercado lo que tienes que hacer es comprar mil pesos más o menos aproximadamente y pues te dan el precio de mayoreo si compras menos pues te van a dar precio de menudeo y pues a lo mejor ya no es tan excitante o tan invitador el precio sin embargo pues está dentro de lo que he visto también en javier mina y en obregón y pues ahí la verdad es que yo veía las paletas que estaban antes que en otros lugares entonces eso si tienen llegan las cosas mucho antes que en otras tiendas por lo menos aquí en guadalajara ya sabemos que en el centro del país en el distrito federal siempre va a llegar primero la mercancía y pues por obvias razones también las compañeras que están allá en el distrito federal siempre van a tener como las primicias de todos los productos sin embargo pues bueno casi todos estos productos también son relativamente nuevos y algunos que están de estreno recién antes que otra cosa bueno pues yo soy moni mi canal es monicos medics te doy la más cordial bienvenida y ya te estaré diciendo al final si es que te ha gustado el contenido cuál es el ritual como para que tú formes parte de esta familia vamos a comenzar porque son varias compritas entre ellas pues bueno la mayoría de las paletas son marca rube yo ya tengo un vídeo tutorial y ya he hecho algunos maquillajes con esta paleta y la verdad es que la marca me ha gustado mucho casi como vh cosmetics casi sin embargo pues creo que ha tenido ya como esta como esta apertura a tener muchos productos que vh cosmetics no maneja ejemplo el exfoliante de labios no lo tiene vh cosmetics tampoco he visto que esté como muy fácil de adquirir el sellador que tiene vh cosmetics y todo ese tipo de cosas pues bueno ruth se lo lleva un poquito de ventaja sin embargo pues bueno todavía en cuestión de las sombras con shimmer o los pigmentos pues la verdad es que vh cosmetics es uno de los mejores dentro de las paletas que yo he conocido a lo mejor en muchos mejores pero estas son las que yo conozco y esta es mi opinión bueno vamos a ver qué trajimos de ruth la primera que es la paleta con la cual hice este maquillaje el día de hoy y que ya les estaré dejando aquí arriba el enlace para ver el tutorial de cómo se recrea este maquillaje que está en tendencia según cesar mushi mushi algo así si cesar mushi que es uno de los maquillistas más importantes del país pues bueno es esta la cesfantastique que trae 30 sombras ya la mayoría les habrá dicho que es sus empaques son de cartón casi todas las paletas que yo conozco de ruth hasta ahorita su empaque es de cartón bastante resistente tal cual viene la cajita o el empaque protector viene también la paleta de maquillaje y pues está trae su espejo casi del tamaño de el la paleta trae su acetato también la pongo así y trae estos 30 tonos que la verdad son súper súper combinables y además traen una gama de tonos que los puedes estar utilizando tanto en otoño invierno como en verano porque traen tonos también bastante cálidos y pues combinables entre sí como les decía yo traigo el día de hoy un maquillaje hecho con esta paleta y la verdad es que pigmenta súper bonito se difumina muy fácil y con muy poco producto tienes para hacer un buen maquillaje entonces ya les estaré haciendo la reseña y los swatch de la paleta que a ustedes les interese sin embargo pues bueno vamos a ver por ejemplo este café que se siente súper cremoso al tacto vamos a ver un verde este y vamos a ver este otro que me llamó la atención desde que abrí la paleta voy a estar haciendo los swatch aquí uno junto al otro este es el café si se fijan nada parchoso el verde ahí corre bastante bien y este otro que es con shimmer y que es duocromático que trae este tono como entre café y azul y pues bueno esta la de CES FANTASTIC les voy a estar dejando los precios aquí en la parte de arriba o en la parte de abajo no sé dónde mejor se acomode y también en la cajita de información porque ahorita no tengo el ticket a mano luego otras de las paletas que había visto y que me habían llamado la atención son estas de Blackjack Blackjack que son de 21 sombras trae nueve menos que la de CES FANTASTIC y a mí me gustaron esta paleta su acetato igual su espejo se lo tuve que tapar y trae estos tonos que son entre tonos rojizos que para mí para esta temporada creo que nos va bastante bien tonos en rosa tonos en rosa, malva, café, negro eso me gusta porque pues te sirve para darle intensidad también a los maquillajes o profundidad y pues les decía trae 21 colores esta es más o menos la gama espero que se vea bastante bien y pues vamos a probar esta la fuchsia creo que el negro sería interesante probarlo la verdad es que se sienten muy sedosas al tacto ya saben que muchas veces los swatch no nos dicen nada y vamos a ver esta que es como pigmento prensado las voy a estar poniendo aquí abajito esta es la negra la tono malva si se fijan son un poco polvosas pero la verdad es que por ejemplo la de CES FANTASTIC me la puse y no tuvo caída en la parte de abajo a mí esa cosa me gustó mucho esa cuestión porque si tú eres de las que acostumbran a hacer primero el maquillaje y después maquillarte los ojos pues bueno si tienen caída las sombras si te van a privar un poquito aquí está el que es como un tono de pigmento prensado los colores son bonitos el negro también parece que no es parchoso sin embargo no es tan potente como se ve en la paleta pero ya lo estaremos viendo en los ojos igual el precio va a aparecer aquí en alguna parte de la pantalla y pues bueno esta les decía trae 21 sombras la Black Jack y esta es la Thaw Girl también ay ya no le puse la Z a toda la de CES FANTASTIC bueno está esta otra que es también de la Black Jack trae aquí su cartoncito protector esta también es de 21 sombras y esta me gustó porque trae también colores como más combinables para todo lo que es el otoño e invierno y sin embargo también lo podemos utilizar en temporada de primavera porque trae algunos tonos que son bastante cálidos como estos este verde pues ya no es más otoñal sin embargo también lo puedes usar dentro del maquillaje recuerda que tú haces la tendencia y tú eres el que dicta cuál es la moda este tono de aquí que es el Black Jack me gustó mucho porque es un tono como entre morado profundo no sé si se alcance a ver ahí y también este que está el de All Nighter este de aquí me parece bastante lindo los tonos rojizos que trae también me gustaron muchísimo entonces vamos a ver la de Black Jack que es la morada esa se siente fíjense que un poco seca y polvosa este es el All Nighter y vamos a probar esta verde ay está súper cremosita miren hasta le quedó aquí la parte del dedo no sé si se alcance a ver por lo mismo de que está muy muy cremosa las voy a estar poniendo aquí la verde muy bonito el tono me gusta porque miren por ejemplo esta se puede utilizar en combinación con esta ahora que se están utilizando los tonos los tonos en los maquillajes que son monocromáticos me equivoqué de dedo miren que bonitos colores la verdad es que se ven bastante bien la pigmentación vamos a ver qué tal ya cuando lo trabajemos las es fantástico utilicé varios colores y esa de verdad no tuvo ningún problema vamos a ver si también estas blackjack nos dan un buen resultado y otra de las de Ruth que bueno también me pudo encantar sobre todo por práctica es esta de Tokio que salieron tres modelos si mal no recuerdo Rio de Janeiro, London y Tokio pues bueno yo me decidí por esta porque pues ustedes ya saben que a mí me gustan mucho los tonos que son lilas morados malvas y esta me parece que trae unos colores muy bonitos no quiero decir que es el dupe de ninguna porque pues al final de cuentas todas las productos y todas las marcas traen diferentes calidades entonces pues bueno X no o sea tú lo compras porque te gustan los colores y porque crees que la marca te va a resultar bien o porque el bolsillo es lo que nos permite voy a tomar esta que fue la que me gustó mucho cuando la vi ahí en la tienda voy a tomar también qué les parece este de aquí la verdad es que les digo se sienten muy cremosas al tacto y vamos a utilizar también esta las voy a estar poniendo aquí abajo porque acá ya como traigo en la manga miren qué bonito es un tono buocromático y está café también como rosado con un poquito de tonos lilas esta lila miren no sé si alcanza a ver y vamos con este tono que es como un tono entre malva y vino muy bonita la verdad es que están muy bonitos los tonos a mí les digo me había llamado la atención muchísimo la de río de janeiro pero ya cuando las vi la verdad es que me gustó más esta de Tokio dije bueno verde ya traigo en las otras paletas y tonos lilas y malvas no es tan fácil de encontrar que estén bonitos y que pigmenten bien y la última es este que es la que no le he visto casi a nadie afortunadamente entonces vamos a ver qué tal esta me gustó es el libro ya saben que yo tengo el otro libro el twinkle creo y esta me gusta porque trae tonos completamente otoñales e invernales esta trae 35 sombras y pues bueno vamos a ver este tono rojizo este de al lado si si les parece y a mí me gustaría checar la verde entonces vamos a ver qué tal pigmentan estas si se sienten un poco más secas por lo menos la mate esta ya no esta si se siente bastante bien miren qué bonito color y la verde dijimos esta verde grisáceo que está aquí las tres que están a un ladito bastante cremosa también vamos a ver miren no se parece a esta esta es un poco más rojiza sin embargo pues también puede miren qué bonito puede funcionarlo si queremos hacer un maquillaje monocromático esta está entre gris y verde más grisácea que verde ya estaremos viendo a ver qué tal funciona cuando lo trabajemos en los ojos y pues esta les digo trae más bien tonos entre café entre rojizos entre grisáceos es la The Root Awakening Awakening y la última de las paletas de sombra pues obviamente no podía faltar la Esmeralda 2 yo no traje la 1 porque la verdad es que ya tengo paletas que tienen esos tonos y la verdad es que a mí Beauty Creations no se me hace que proponga pues nada nuevo en el mercado a veces siento que son refritos de los refritos de los refritos y los tonos casi siempre terminan muy parecidos en todas sus paletas sin embargo este verde y este naranja me gustó mucho entonces precisamente por eso la traje y aparte este tono también que es como entre un mal barrojizo vamos a hacerle swatch a ver qué tal luego se siente la diferencia fíjense no es por nada bueno esta naranja si está cremosa esta naranja si pero la roja híjole ni tantito el verde si trae muchísimo pigmento ahí si me dijo cállate la boca y vamos a probar también la como azul con morado para ver qué tal yo a estas paletas les digo que a mí me gusta mucho por ejemplo la de Elsa esa si me gustó miren esta es como un azul que trae como unos brillos lilitas esta verde que también trae como unos visos azules la rojiza que les digo que por lo menos aquí en el dedo y en en este el brazo no pigmentan tanto pero la naranja bastante bien entonces pues bueno ya estaremos viendo a ver qué tal estas paletas qué tal responden y también me quise traer este que me lo recomiendo mucho la chica y es el iluminador que traigo el día de hoy no se alcance a ver pues bueno estaba tentada en traerme otra de las presentaciones no recuerdo cómo se llama pero este me gustó más porque tiene como tonos más rositas más cobrizos y pues bueno a ver vamos a ver este que fue el que me puse el día de hoy este y vamos a ver con el blanco ok vamos a ponerlos aquí en la mano este es el blanco y este es el bronce que está bastante bonito no se alcanzan a ver ahí la verdad es que en iluminadores tengo la pop becker y esa me gusta mucho esta es la angel glow angel glow y pues la verdad es que los iluminadores esos si me han gustado de beauty creations por lo menos estos dos que he probado y por último me traje estos dos fijadores de maquillaje había un primer en spray no me fijé pensé que estos también eran primer y son fijadores sin embargo la verdad es que hoy me sellé con este que es el que da como esa especie de brillantez de glow sin que se vea sin que te quita lo mate vaya entonces la verdad es que me gustó mucho ya tengo varias horitas maquilladas quise hacer esto mucho después y pues yo encantada de la vida con él la chica de la tienda me regaló también estas dos muestras de shampoo para caballo que es el de la yeguada voy a ver que tal sale he visto algunas reseñas que dicen que no otras que si vamos a ver que tal me funciona a mi y también me regaló este que es una crema para rizos porque veo que tienes el cabello también rizado entonces dije bueno esta no la he probado apenas la vamos a poner en función y pues de mi parte es todo muchísimas gracias mi gente bella si alguna de las paletas les interesó para que haga la reseña completa y los swatch ya les estaría haciendo maquillajes también pues déjenmelo saber por favor en la cajita de los comentarios y como te decía si tú no estás suscrito pues bueno que esperas dale ahí en el botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y las novedades que estoy subiendo ponme likes si es que te gustó el video no te olvides también de que la mejor manera de conocernos e interactuar es que me deje los comentarios abajo sugerencias o peticiones también son atendidas ya lo saben a todos y cada uno de ustedes les respondo a lo mejor más tarde que temprano porque a veces no me llega la notificación sin embargo estoy revisando mis videos para ver que no me hayan dejado algún comentario de mi parte es todo como les decía muy buena vibra nos vemos aquí en donde en Moni Cosmetics cuando hasta la próxima ah y por cierto no se les olvide suscribirse también en otras en mis otras redes sociales que tengo les voy a estar dejando también en la cajita de información donde me pueden encontrar en Instagram y donde me pueden encontrar también en Facebook porque ahí siempre subo como las novedades o los swatch y demás y pues besitos mi gente bella nos vemos hasta la próxima en la cajita de la cajita Gracias por ver el video.